Hubo varias intervenciones, una de las más preocupantes fue la del aeropuerto, en donde ahí interviene la policía aeroportuaria, ese fue uno de los más graves. Después hubo un incendio de una vivienda que fue controlada por bomberos voluntarios y después hubo varias roturas de vidrieras y de vehículos, de vidrios de vehículos. Se hizo un control durante toda la noche con personal policial y también en las rutas con la colaboración de la agencia para prevenir el paso de los vehículos de gran porte a la ciudad. Y los comercios por disposición del municipio en una reunión se acordó que cierren hasta las 15 horas aproximadamente que calme el temporal. Esto es para prevenir posibles voladuras de chapas y lesiones a las personas y esos troncentes que andan en la vía. Para que quede bien en claro, Ansaldo, ¿cuál es la situación sobre la Ruta Nacional Nº 3 entre Trelew y Comodoro Rivadavia y cuál es la situación también hacia el sur de la provincia y del país? Sí, entre las localidades de Comodoro y Trelew ya está habilitado el tránsito para vehículos menores con precaución no circular a velocidades superiores a los 80 kilómetros por hora para evitar un posible vuelco. Y si estaba, continúa restringido el paso de los vehículos de gran porte, principalmente ómnibus. Y hacia el sur está restringido totalmente en la zona de Santa Cruz. Ya hubo dos vehículos de gran porte que volcaron, entonces para el sur va a continuar restringido el paso. Por eso a partir de las 18, a partir de las 15 ya se va a habilitar la apertura de los comercios. Y después se va a esperar hasta las 18 horas aproximadamente para ver si se va a habilitar el tránsito total. Todo depende del clima, ¿no? Nosotros tenemos como dato extraoficial que es una semana completa de vientos de alguna manera predominantes con estas características, pero que va a ser más manejable, nos decían, la situación en los próximos días. ¿Ustedes qué datos tienen al respecto? Sí, por eso acá es una ciudad de vientos fuertes y bueno, después ya va a estar, va a normal en cuanto a la velocidad del viento, por lo tanto va a volver a la normalidad. Siempre con las precauciones y estar atento a las, a las, este, cómo va a ser el clima. Hoy en día, por ejemplo, no hay, hasta ahora todavía no hay mucho movimiento de, de tráfico interno en la ciudad urbano, por lo tanto, este, por ahí se pudo evitar algún accidente o voladuras de chapas y carteles. Sí hubo roturas de vidrios, pero producto de, de que durante la madrugada, este, se volaban las piedras y provocaban varias roturas de vidrios y de ventanales y de los vidrios de los vehículos. No fueron todos, no fueron productos de, 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 de actos delictivos, sino por, 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 por el clima. Voladuras de piedra nos está diciendo usted, ¿no? Sí, 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 hubo roturas de varios vehículos con, con sus vidrios, inclusive vehículos oficiales también, que eran los que iban circulando haciendo prevención también. ¿Se ha habilitado algún refugio o algún lugar especial por parte del municipio en caso de que sea necesario asistir a algunas familias o personas que tengan...? Sí, sí, el municipio había habilitado y, este, había habilitado en uno de los gimnasios, este, pero me parece que hubo una sola persona evacuada, armada, una sola familia. Bien, pero se tomaron las medidas preventivas, digamos. Ya estaba todo, sí, ayer ya se habían hecho reuniones donde se participaron todos y ya estaba todo organizado.